El 20 de marzo del 2003 se le creció. Estamos recorriendo ya la mayoría de oficinas, estamos tratando de hacer un ejercicio para que a partir del día 31, que ya vamos a empezar la entrega oficial, ahora sí, el día primero se lleve a cabo en sí lo que es el cambio de administración municipal. ¿Hasta el momento lo que has recibido? Bueno, hemos tenido acercamientos con lo que es turismo, lo que es comunicación social, Instituto de la Mujer, Gobernación y algunos que se nos están pasando ahí. Hoy vamos a visitar lo que son bibliotecas también, lo vamos a recorrer el día de hoy, pero principalmente es en un ambiente de armonía, porque estos son ciclos que pasan nuevas etapas y la gente está muy contenta, independientemente de que algunos ya no van a estar, pero están conscientes de que así es lo que sucede en cada cambio de administración. ¿Y para cuándo tienen ya programado el cambio? ¿El día 31? El día 31 de diciembre a la 1 de la tarde en el Teatro Solleiro, que será la toma de protesta de un servidor, que pues como es oficial a través del Orbit nos marca que es el 31, pero en sí empezamos como alcaldes, ustedes lo saben bien, a partir de las 0 horas de ese mismo día, que es cuando vamos a hacer el cambio de seguridad pública, que es un tema que a esa hora se debe hacer. De hecho, estuvimos en la Ciudad de México con mis compañeros sediles hace 15, 20 días tocando puertas, fuimos a visitar a varios diputados y senadores, yo les agradezco mucho ese apoyo, ya tenemos un dinero etiquetable del FOPEDEN, hoy en día se llama FOPEDEN, ya no FOPADE, de CONACULTA también, de CONADE, entre ellos está un recurso que va a llegar para el Teatro Solleiro para hacer una remodelación de lo que es el Teatro Solleiro, y pues estamos tocando puertas, seguimos tocando puertas, ahorita ya cayeron en descanso todas estas dependencias, instituciones, pero iniciando el próximo año vamos a seguir tocando puertas, que ustedes saben que es de Hacienda, de donde nosotros podemos ir a tratar de traernos más dinero. En cuanto a la deuda que nos dejan, yo he platicado con la profesora Nadia, me comenta que puede haber un pequeño rezago ahí de millón y medio de pesos, que es en relación a la bursatilización, que ese dinero se les debe, parece ser que a proveedores, yo no sé realmente cómo esté la situación, pero sí les puedo decir que una vez que yo tome las riendas de este municipio, sí los quiero invitar a una plática con ustedes y que veamos ya bien bien si es que está dejando alguna deuda a la actual administración, aparte de que sé que hay obras que iniciaron por el FOPADE en el año 2012 y ahorita en el 2013, que creo que la, no sé si sea la federación o el gobierno que no les ha depositado, pero ya están las obras hechas, entonces en su momento a lo mejor no es ese recurso, pero ese recurso ya va a venir etiquetado, no va a mezclarse con la gestión que estamos haciendo ahorita con mi cabildo en la ciudad de México. Bueno, a través de la ciudad de México, ¿cuántos millones de pesos más se podrían hacer llegar a municipios de Huatuzo para hacer más obras? Bueno, yo tengo, o tenemos planeado con mi cabildo, si Dios quiere, llegarle alrededor de los 40 millones de pesos para el próximo año, del FINS nos llegan 32 millones y pues mi meta es dobletear ese recurso que nos llega para poder hacer más obras. ¿Qué dependencias han ya os decidido? Este, como se lo dije, es COPD, es CONACULTA, es CONADE y el ramo 023 que es Hacienda. ¿Cuál es la infraestructura municipal? La infraestructura municipal, vamos a tratar de invertirle el próximo año a lo que es la cabecera municipal de Huatuzco, vamos a cambiar un poco la imagen de lo que es nuestra Alameda Chicuellas, lo que es el Teatro Solleiro, vamos a buscar una vía del Palacio Municipal, lo que es el Parque, darle otra imagen, queremos alumbrar el camino al Cerrito de Guadalupe, queremos hablar con las distintas instancias para ver si podemos hacer el mirador del Cerro de Acatepec, tenemos que platicar con la gente, pero nada más queremos hacer un simple mirador, que es invertir un poquito al camino y a lo mejor a través de las dependencias que toquemos, traer más recursos para poder invertir en lo que es Huatuzco. Queremos invertirle a la cultura, queremos invertirle a la educación y principalmente también invertirle al turismo en Huatuzco. Hoy tenemos que buscar otra vía, que no sea el café, que no sea la caña, sí vamos a buscar recursos para el campo, pero el primer año que nosotros vamos a invertir es para la infraestructura municipal y para imagen de Huatuzco.